Hola queridos seguidores bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Aquí están las fotos de Khan que Nazmiye ocultó. La fiesta estuvo marcada por Laturkoglu. Laturkoglu se convirtió en uno de los nombres más comentados en Khan con las series Kisilsik Servet y Ye Manet. Ambas series tienen una gran demanda. Especialmente con el nombre de One Love, Kisilsik Servet y atrae la atención del público. La productora Caramel ha mostrado la noticia de que la serie Manet se ha reunido con el público del Festival de Khan como un éxito. Es como si la serie Manet estuviera compuesta únicamente por Nanooka Estambolisville y Halil Ibrahim Yehan. Solo han publicado los carteles de la tercera temporada. Sin embargo, esto no es la verdad. La tercera temporada de Manet es solo un cartel. Los espectadores se centraron especialmente en la primera temporada con Laturkoglu en el papel principal. Y la primera temporada fue una de las producciones más admiradas del Festival. La audiencia ni siquiera se molestó en ver la tercera temporada. Por otro lado, Laturkoglu, cuya actuación en la serie Kisilsik Servet y también fue muy aclamada, se hizo notar en Khan. Muchos productores internacionales se pusieron en contacto con Laturkoglu y afirmaron que querían trabajar con ella. Si se llega a un acuerdo, Laturkoglu protagonizará una película de Hollywood. Se espera que Laturkoglu y Dogu Kangungor asistan al festival en los próximos días. ¿Qué opinas? ¿Con qué actor famoso te gustaría ver jugar Asla? Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.